Aquí andamos con las calles de Toledo, Juanito, Martita, saluden, saluden, saluda Juanito. El maleficio, no les puedo contar mucho sobre lo que estamos grabando aquí. Aquí en una de las plazas principales de Toledo, en el día de hoy ya los muchachos aquí preparando los juguetes. Está ahí dando instrucciones y el equipo listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!